del lado izquierdo nos sale aquí en esta parte de aquí, nos sale un menú oculto, solamente lo jalamos hacia afuera y sale el menú oculto, si pueden ver, solamente lo jalamos y sale el menú oculto, que es este menú oculto, es Game Space, del lado izquierdo vemos que nos sale un candadito y lo podemos quitar, esto maneja lo que es el brillo de la pantalla, que tan alto o bajo queremos el brillo de la pantalla, ok, 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 ya entendí, si tienes brillo automático le pones el candadito y no te lo va a subir ni te lo va a bajar, que fue lo que activamos, desactivamos allá, se acuerdan que lo desactivamos en Game Space o aplicación, entonces con eso si tú tienes el brillo automático te lo va a dejar estable en donde tú elegieras el brillo automático, después aquí en el lado derecho abajo de donde está el GPU, CPU y FPS nos sale Messenger y Whatsapp, ahí te puede salir inclusive otras aplicaciones, pero en este caso me sale Messenger y Whatsapp, que pasa con esas dos aplicaciones, ok, cualquiera de las dos que yo ponga me lo va a abrir, si yo pongo por ejemplo Whatsapp, me lo va a abrir en miniatura como pueden ver ustedes, ahí sale en miniatura y lo puedo estar usando, ahorita me pone este de copia de seguridad, pero no lo voy a quitar para que no vean ustedes mis mensajes, ok, eso si quieres estar jugando, tú puedes estarlo usando, ahí nos explica, miren, ahí nos dice cierre y abra rápidamente una ventana flotante, nos dice que lo agarramos ahí y lo hacemos hacia acá y se cierra, miren cómo queda aquí, vieron, cómo queda aquí al lado, tú lo dejas abierto, te pones a jugar, te llega un mensaje, ok amigos, tuve que eliminar, perdón ahí el corte, pero tuve que eliminar los mensajes para que ustedes no vean los mensajes de chat que tengo, pero bueno, como les digo, entonces lo agarran de aquí, de la barra, lo hacen para un lado y automáticamente le sale ahí la barra, miren, ustedes lo pueden hacer así, lo vuelven a abrir o lo ponen ahí al lado, siguen jugando, lo tienen ahí y ya no se tienen que salir a contestar los mensajes fuera, nada más lo hacen aquí y contestan un mensaje de chat, lo escogen y pues ya saben cómo hacer eso, ok, si tú lo quieres cerrar, bueno, ese si lo quieres tener ahí al lado, pero si tú lo quieres cerrar, solamente le pones la X y pasa lo mismo con la aplicación de Messenger, pero no lo vamos a hacer porque ahí sí tengo bastantes mensajes y no quiero que vean los mensajes que nos mandamos, pero bueno, eso de Messenger y WhatsApp hacen exactamente lo mismo, notificaciones, ahora quiero explicarte muy bien, ese si tú quieres estar usando el WhatsApp, pero si no lo quieres estar usando, la aplicación trae en automático esto que dice notificaciones, ok, si nosotros lo activamos, que normalmente viene activado, nos va a venir que escojamos qué aplicaciones podemos dejar que entre los mensajes, aplicaciones seleccionadas, WhatsApp, Telegram, Messenger y etcétera, ok, entonces estas son las aplicaciones, dejo que me entre mensajes de WhatsApp, de Telegram, Messenger y mensajes normales, con eso, ¿qué pasa aquí? ok, si tú lo tienes ya activado, notificaciones, a la hora de que tú estás jugando, en lugar de que te aparezca una burbuja que sale de arriba para abajo, te van a salir los mensajes así en largo, como si fuera este, como así, como si fuera parte del juego, te va a salir un mensaje aquí, te va a salir otro mensaje aquí, si te llegaron tres mensajes juntos, te sale primero uno aquí, después te sale otro aquí, después te sale otro aquí, y esa es una buena opción, por si tú no quieres estar contestando mensajes, pero si tienes urgencia de que te van a mandar algún mensaje, pues ya te llega el mensaje, aquí te llega bien bonito, o sea, te parece parte del juego, como si fuera un letrero del juego, ok, y este, eso es en notificaciones, tú lo puedes activar o lo puedes desactivar, yo te recomiendo que lo actives, porque puede ser que si lo desactives, te va a salir a la burbuja, entonces lo dejamos así, no le estorba en nada, rechazar llamadas, pues eso ya sabemos, con eso lo activamos, rechazamos llamadas, y bloquear notificaciones, ese de bloquear notificaciones, si tú desactivas este, se supone que no te tiene que llegar, o sea, desactivamos este, y activamos el de bloquear notificaciones, y con eso no te tienen que llegar notificaciones, y tampoco si te llegan mensajes de WhatsApp, no te van a salir ahí en la pantalla, pero si tú sientes que se te está leyendo, desactívalo, en mi caso, yo se lo voy a activar, porque entran muy bonitos los mensajes, los puedo leer mientras estoy jugando, y no tengo que salirme, ni estar abriendo el WhatsApp, esas son las opciones que salen aquí, pero si desplazamos la barra de derecha a izquierda, vemos que nos sale más opción como captura de pantalla, que no lo voy a hacer, pero si tú picas ahí, se quita el menú este, de Game Space, y te va a tomar una captura de pantalla en el juego, y también te sale la opción de grabar pantalla, como ves, yo ya lo estoy usando, por eso no me sale la cámara, pero aquí en lugar de la ruedita roja, te va, porque sale roja, porque significa que estoy grabando, te va a salir a ti una camarita, solamente lo activas, y al activar te va a salir esta burbuja de aquí, esta con estas opciones, que es lo que estamos usando nosotros, ok, esas son dos opciones, y cambiar de Wi-Fi, si tú tienes conectados dos o tres Wi-Fi, por ejemplo, tienes la 2G, la 5G, o los datos, tú solamente le aprietas aquí, y te va a dar las opciones que tú tengas ya guardados, a mí solamente me sale este, porque solamente tengo este, pero si te hubiera guardado este, la 5G del Wi-Fi, y el SIM, cualquiera que quiera usar, solamente le pico a la opción que quiera usar, y me cambia automáticamente de red, eso está muy facherito, más abajo nos sale un cuadro, que es donde salen todas las especificaciones, perdón que el video ya se está haciendo muy largo, amigos, ya vamos a terminar, modos de desempeño, aquí es donde salen los modos de desempeño, si lo tocamos, nos sale en automático, lo que configuramos allá al principio, lo vamos a poder configurar aquí también, que es modo equilibrado, modo energía baja, y modo pro gamer, si tú quieres concentrarte, y irte en modo pro gamer, para poder ganar todas las partidas, le pones ahí donde dice modo pro gamer, te vas para atrás, y automáticamente te lo activa, ven, y este, este, reproducción automática, creo que nada más te pone ahí, para desbloquear la pantalla, eso es todo lo que hace, esas aplicaciones, y la de abajo, noticias sobre juegos, este de noticias sobre juegos, solamente está, va a estar activados en algunos juegos, en Free Fire no sale, ok, esas serían todas las opciones, recuerden que no necesitas estarte, bueno, te puede, o sea, si necesitas para que se active, Game Space, estarte metiendo a Game Space, para de ahí meterte a los juegos, no, no es necesario, una vez que lo actives, tú solamente abres el juego, si es que escogiste la opción de que no los guarden en el cajón de aplicaciones, y de ahí te pasas a, este, o sea, abres la aplicación, y te va a salir en automático el Game Space aquí al lado, si te sale, significa que ya está activado, y bueno amigos, eso sería todo con el video de hoy, aquí te expliqué exactamente lo que es un, lo que es Game Space de Realme, y si tú tienes algún duda o comentario, yo sé que esta misma opción, este mismo Game Space en celulares más altos, sale un poco diferente, si es así, déjamelo en la cajita de comentarios, y yo trataré de buscar un celular un poquito más caro, para poder traer exactamente todas las especificaciones extra que traigan esos celulares, este es para un Gamma Media, un Realme 9i, y bueno, eso sería todo por el video de hoy, sin más por el momento me despido, recuerda yo soy Sweet, nos vemos para la próxima, Bye!